Quiero darle la bienvenida a Jairo Libreros, nuestro analista permanente de NTN24. Jairo, bienvenido. Carlos, es un gusto estar contigo. Un placer. En Colombia, el grupo terrorista de la FARC anunció la suspensión del cese unilateral del fuego al que se había comprometido en diciembre pasado. En un comunicado, la delegación de la organización criminal en la mesa de negociaciones de La Habana justificó la medida tras el bombardeo contra un campamento de la FARC en el suroccidente de Colombia, donde murieron 26 terroristas. El anuncio de la FARC se dio minutos después de que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, confirmara el número de terroristas abatidos en lo que fue un operativo conjunto de la Fuerza Aérea, el Ejército y la Policía Nacional en el departamento de Cauca, suroccidente también del país. Con la misma firmeza y la misma decisión que hemos emprendido unas conversaciones de paz que permitan poner fin al conflicto, un conflicto que nos azota hace tantas décadas, con esa misma firmeza seguiremos combatiendo sin tregua ni cuartel todas, todas las formas de criminalidad en todos los rincones de la patria. Jairo, las Fuerzas Armadas de Colombia cumplen con su labor y como que las FARC se molestan y toman esta decisión quizás de presionar al gobierno de Juan Manuel Santos una vez más. Sin lugar a dudas, creo que por lo menos desde el punto de vista dialéctico, pero de manera especial, desde el punto de vista del equilibrio, muy seguramente de lo que serán las operaciones militares en el campo colombiano en medio de una negociación, muy seguramente la podemos interpretar como una salida, no solamente para ponerle mayor presión política, popular de manera especial, a un presidente como Juan Manuel Santos que en estos momentos registra quizás uno de los indicadores más bajos en materia de popularidad y de manera particular también envió un mensaje muy fuerte en el sentido de que la FARC está en capacidad no solamente de tomar decisiones militares importantes, sino que en los próximos días va a intensificar, como lo ha hecho en los últimos 30 días, sus operaciones militares para demostrar en el campo de batalla, pero especialmente en La Habana, que toca negociar punto por punto y que merecen ser respetados. Jair, parte de lo que dice este comunicado que publicó el grupo terrorista de la FARC, dice lo siguiente, deploran el ataque conjunto de la fuerza aérea, el ejército y la policía ejecutando, o ejecutado en este caso, la madrugada del jueves contra un campamento del Frente 29, en este caso de la FARC, en Guapi, Cauca, en el que según fuentes oficiales resultaron asesinados 26 guerrilleros. Agregan que les duelen por igual las muertes de guerrilleros y soldados, hijos de un mismo pueblo y procedentes de familias pobres, y añaden que debe parar el de sangre. Cuesta creer, Jairo, que el grupo terrorista de la FARC quiera realmente la paz. Alguien debe comprometerlos durante el cese al fuego. Hubo minas antipersonas que acabaron con la vida de personas que dejaron mutilados a otros, y ahí pues ataques en poblaciones remotas. Habemos una masacre que ocurrió en Cauca. Murieron 11 miembros de la Fuerza Armada Colombiana, en este caso del ejército. Hay que tener en cuenta dos tópicos que creo que desconoce la FARC. El primero de ellos, sin duda, todos los colombianos y en América Latina difícilmente usted va a encontrar un sector social que no esté interesado en la paz, interesado en la firma del acuerdo y de manera particular que cese uno de los capítulos más tristes, vergonzosos de la historia no solamente republicana en Colombia, sino de la historia de la consolidación de los estados en toda América Latina. Pero es necesario hacer muchas distinciones. La primera de ellas es que las fuerzas militares colombianas, de la mano con la Policía Nacional, en otros términos, la fuerza pública no solamente hace ejercicio legítimo de la fuerza en el sentido de adelantar todo tipo de operaciones que no violen los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Y en este caso no hay ninguna infracción o ninguna violación. Y en segundo lugar, hay que tener en cuenta que esta situación hace parte de un momento muy crítico en donde las fuerzas militares por cuenta de las acciones de incumplimiento propias de las FARC llevó a que el presidente Juan Manuel Santos, presionado por las encuestas, presionado por las faltas de resultados, le dieran mayores libertades a las fuerzas militares como ellos lo pedían en cumplimiento de una función constitucional para hacer este tipo de actividades. Sin duda, a todos en América Latina nos duele la muerte de cualquier persona, independientemente del bando que representen en un conflicto como Colombia. Pero hay que tener en cuenta que la fuerza pública cumple su papel constitucional en el sentido de mejorar sus operaciones, a afectar el control territorial y de manera particular evitar que este tipo de unidades sigan dedicadas al narcotráfico o a violar los derechos de los colombianos. Jairo, quiero invitar a esta conversación al senador colombiano Antonio Navarro Wolf. Una buena tarde y gracias por acompañarnos, senador. Hola, mucho gusto en saludarlos. ¿Cómo están? Bienvenido, gracias por atendernos. Y le pregunto, primero, ¿hubo alguna vez cese al fuego por parte de la FARC desde que iniciaron esos diálogos? Bueno, efectivamente, al principio de la declaratoria del César Feo Unilateral, los reportes que nos dio el gobierno y el Ministerio de Defensa, este sí había habido un cumplimiento relativamente alto del César Feo Unilateral. Pero, hace un mes, en el Cauta, ellos mismos rompieron su palabra de manera evidente. Porque creo que tiene una equivocación de fondo en todo esto. Y es que creen que demostrando fuerza pueden mejorar su capacidad negociadora. Eso que parece así no lo es. Lo que se necesita no es demostrar fuerza. Lo que se necesita es conseguir apoyo público, apoyo de los ciudadanos, apoyo del pueblo colombiano. Y eso no lo van a conseguir con hechos de fuerza, ni con hechos de guerra, sino con hechos de paz. De manera que, efectivamente, sí hubo un primer cumplimiento, pero después lo rompieron ellos mismos. Y, bueno, aquí vienen una serie como de movidas de ajedrez obligadas. El gobierno tenía que suspender la prohibición o la, digamos, la restricción de los bombardeos. Y con los bombardeos, pues, hubo el bombardeo de la noche de ayer, entiendo, que produjo los resultados que, a su vez, llevaron a las faldas terminales del cese de hostilidades. Yo creo que tenemos que tener el fin del conflicto, que en una negociación te llegue a un final pronto. Porque no podemos seguir enterrando colombianos de uno y otro bando. Senador Navarro, buenas tardes. Le habla Jairo Libreros. Buenas Jairo, ¿cómo le va? Gusto saludarlo. Muchas gracias, muy bien, senador. Senador, entonces, en medio de esta ruptura del cese unilateral del fuego, ¿se puede esperar en el campo de batalla colombiana que la FARC adelante mayores acciones militares en contra de las fuerzas militares para fortalecer eso que, irónicamente, pretenden ellos llevar el mensaje de mucha fortaleza en la mesa de negociación? Pues, infortunadamente, eso parece el curso de los acontecimientos. Obviamente, se diseñó el proceso de conversaciones sin cese del fuego, en medio del conflicto. Así ha sido en otros periodos, en otras negociaciones en el mundo. Así fue la mayor parte de la negociación de El Salvador, por ejemplo. Pero no es la que nosotros tenemos en Colombia porque no son trasplantables las situaciones. Yo estoy convencido que lo más importante es el apoyo ciudadano para el proceso, para el gobierno, para los mismos que están negociando. Miren, los hechos del Tauca, primero, debilitaron al gobierno. Entonces, las FARC dirán, ah, qué bueno. Pero al debilitarse el gobierno, se debilitó el proceso de negociación. Y se debilitaron las mismas FARC. Y no entienden una cosa fundamental. Un gobierno debilitado puede hacer menos concesiones. Y en este momento, estamos en un punto de la negociación entre que necesitan unas concesiones que requieren apoyo de la opinión pública. Por eso, no más hechos de fuerza. Es lo que deberíamos buscar como el objetivo ideal, para que el colombiano apoye un proceso sobre hechos de paz y no hechos de guerra. Senador, la actitud de este grupo terrorista, en el día de hoy, tras este bombardeo de las Fuerzas Armadas Colombianas a un campamento, es de reproche a la autoridad que cumple con su labor, a los militares que cumplen con la Constitución, además. Ya lo decía Jairo, podría venirse una escalada de violencia de las FARC. Y con esto, definitivamente, le pregunto, ¿estaría en grave riesgo el proceso de paz? Pues ojalá que no sea así, pero podría suceder. Yo lo que veo es que estos últimos hechos son una serie de jugadas oblilladas, como se dice en ajedrez. Si las FARC incumplió su palabra de manera flagrante en el Tauca, pues el gobierno tenía que suspender la prohibición de bombardeos. Entonces, viene el bombardeo, matan 26 miembros de las FARC. Pues entonces, las FARC, ¿qué van a decir? Pues tienen que decir, no puede seguir la tregua unilateral después de 26 muertos. Pero todo eso es una escalada de hechos que, infortunadamente, van en la dirección contraria de las que desearemos los colombianos. Ahora, se hizo un diseño que permite las conversaciones en medio del conflicto, pero estamos en un punto de la negociación, hasta donde sabemos los que no estamos en la mesa, muy delicado. ¿Va a haber cárcel o detención o algún tipo de aplicación de justicia? ¿En qué nivel va a ser? ¿Van a poder participar en política? Y esto necesita, para cualquier solución, necesita apoyo público. Sin apoyo público, no hay concesiones que se puedan hacer. No hay acuerdos que vayan a ser estables en el tiempo. Y con los hechos de guerra, infortunadamente, no es el apoyo público lo que va a prevalecer en este pedido. Senador, hace algunos días, con la muerte de los soldados en el Cauca, las encuestas registraron que Juan Manuel Santos perdió unos puntos muy importantes en términos porcentuales en materia de popularidad. Esta situación, en términos de popularidad, incapacidad para gestión de políticas públicas, para sacar adelante el proceso de paz, ¿también afectaría a Juan Manuel Santos o le da cierto aire y lo fortalece? Bueno, yo creo que esta respuesta del Estado, que es una respuesta, digamos, en la lógica del estalamiento, no del desestalamiento en el que estábamos, sino del estalamiento, puede ayudarle al presidente Santos frente a la opinión pública, porque ve un gobierno que tiene carácter y autoridad. Pero, pero, infortunadamente, pues es un estalamiento cuando estamos en la embustia de un acuerdo de paz. Si no, si no logramos que se llegue a un acuerdo en esa mesa de conversaciones, lo más pronto posible va a ser muy complicado. Pero yo estoy preocupado, la primera vez en este último año y medio, que en realidad estoy preocupado, porque, repito, esto no es dándose tromparas. Aquí se necesita, si se atrae ya la gente, hasta que esta paz está avanzando. Y no es matando gente de una vez de otra, como podemos convencer a los colombianos que el proceso de paz va por buen camino. Es todo lo contrario. Quiero agradecer al senador colombiano Antonio Navarro Wolf por estos minutos que ha dedicado a la tarde de NTN24. Muchísimas gracias por su invitación y, bueno, ojalá mis apreciaciones y mis temores se resuelvan en las semanas futuras, pero estoy preocupado. Gracias. Gracias al senador Antonio Navarro Wolf. Jairo, ¿pero esto le sirve o no, esta coyuntura que se está viviendo en Colombia, al presidente Juan Manuel Santos? Yo creo que le sirve en cierta medida. Si uno toma las palabras siempre importantes y valiosas del senador, no solamente por su experiencia como congresista, sino también porque conoce muy de cerca los procesos de negociación de paz. Hay que tener en cuenta que este tipo de elementos para un sector importante del país muy seguramente se va a interpretar como un acto de autoridad, un acto en donde Juan Manuel Santos demuestra no solamente que tiene la capacidad de garantizar la seguridad, sino de recomponer el camino. Bueno, muy seguramente que algunos de sus críticos lanzan como fallido por cuenta de los desafueros de la FARC en el campo del conflicto armado y su falta de concreción de acuerdos en materia de la consecución de la paz en La Habana. Yo creo que él sí puede sintonizarse un poco más, pero creo que en estos momentos es muy delicada la situación que pasa Colombia por cuenta del conflicto. Lo que nos han dicho en Bogotá, en diferentes sectores, es que la situación es crítica, que la Casa de Nariño está haciendo muchas evaluaciones, se habla de que hay diferentes encuestas en donde se demuestra que Juan Manuel Santos ha perdido más espacio de popularidad y muy seguramente aquí va a tener una bocanada de aire fresca. Pero lo que viene las próximas semanas creo que debe mostrarnos que Juan Manuel Santos, además de estar convencido de la paz, tiene la capacidad de aconductar a las FARC y eso solamente se va a definir en el terreno, en el combate. Por eso esa frase del senador Navarro, en el sentido de su preocupación, yo creo que sí tiene una justificación muy importante. Creo que el proceso de paz camina en el filo de la navaja y la habilidad de Juan Manuel Santos está en evitar caer al abismo. Esperemos a ver qué hace.